Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily y Gloria Herrera Bermejo, como se sabe. Bueno, la cosa es que viva la naturaleza. Yo ya determiné que los animales son más importantes que los... Los animales son más importantes que los... Que todos. Y acá está conectado con la naturaleza, que siempre será sagrada. Y lo único que les voy a decir es esto, que ya lo terminé, y este es mi saludo.